¡Hola, hola mis niños! ¿Cómo están? Hoy trabajaremos pensamiento matemático prekínder Miss Andrea. Bueno, mis niños y niñas, hoy trabajaremos en el libro caligráfico, ¿ya? Lógica y números. Así que los invito a colocarse cómodos, a usar su lápiz mina y a observar bien lo que las mamitas les van a explicar. Trabajaremos hoy día el número 10. Recuerden que ya hemos trabajado el número 9, por lo tanto ahora pasamos al 10. También recuerda no levantar el lápiz y mantener tu libro limpio y ordenado. Aquí les dejo las dos páginas que vamos a trabajar, las 139 y las 140. Recuerda de encontrar el número 10 en el carrito del tren. También recuerda de comenzar desde la flechita verde hasta el puntito rojo sin levantar el lápiz. Y en la página 139 la mamá te explicará o el adulto que esté contigo te explicará lo que tienes que hacer. ¡Mucha suerte! Hemos llegado al final de la clase. Espero puedan lograr completar estas dos páginas y luego me la muestran cuando nos veamos. Besitos. ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!